Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, empezamos con todo, miren lo que tenemos aquí me acabo de bajar del metro y me salía en las poquiparadas cercanas, un gible, para ser exacto mi primer gible que manera de empezar un video, con un nuevo registro y no cualquier registro, vaya plateada para que no se nos escape ultra bola, vamos a intentar tirarle un tiro, excelente, no me puedo arriesgar, no fue excelente, que bonito es esa es como que está demasiado feliz, uno, dos, está bien, perfecto, gible, ahora sí, muy bien, no había podido encontrar ninguno así que muy bien, ahí tenemos nuestro gible, que bonito es, está demasiado feliz, eso me gusta, vamos a valorarlo muy malo, de hecho es muy malo pero ya tenemos uno para cambiar cuando saque un lucky friend, vuelvo a decir, es precioso es como una cabeza de dinosaurio ok, entonces que vamos a hacer hoy, simple, les explico mientras vemos que nos sale de esta cajita semanal como saben, ha vuelto Cresselia, vuelve por un poquito más de una semana y yo no he podido hacer ninguno porque estuve editando el video de la copa, el cual tuvo un apoyo enorme, así que muchas gracias así que hoy día nos vamos a dedicar a hacer race de Cresselia para buscar ese precioso shiny que quiero para PVP antes de partir vamos con la cajita y dos mil volves estelares, tres caramelos raros, tres mil de experiencia a ver, creo que la suerte está de mi lado hoy día, empezamos con un gible y ahora mi primer shiny de cajita semanal un latios y se atrapa la primera, que maravilla, que buen día lo apretamos, va a lograr malísimo, la verdad es de los peores pero lo mismo el shiny es verde, es nuestro veamos si tenemos la misma suerte con Cresselia hay uno que sale aquí en media hora, así que ese va a ser el primero que vamos a hacer primero, hay bastante gente aquí así que no va a haber problema pero tengo que hacerlo rápido por un pequeño problemita que se nos acaba de presentar y hubo un mt de cada uno, lindo, y completamos incluso una misión absurdo no, a ver, he tenido mucha suerte la verdad, últimamente con los shinies el Groton nos salió la primera nos acaba de salir un latios shiny, así que, a ver, suerte hemos tenido ¿salió shiny? si, ojo, por acá salió un shiny de 1618, buenísimo no, vale, está atrapado, algo que sea, al siguiente el problemita era que el cable que ocupo para cargar el celular, lo que es clave para cualquier jugador de Pokémon GO decidió romperse el día de hoy, así que necesito uno nuevo, ahora ya porque tengo como 3% de batería luego de perder prácticamente una hora y media de rides porque como es Cyber Monday o ayer fue y se extiende toda esta semana siempre lo hacen para vender más, estaban todos los cables USB-C buenos porque no compro cualquiera para no echar mi celular agotados también las tiendas estaban llenas, así que me demoré mucho más de lo que debería haberme demorado en fin, antes de ir por más Cresselia porque no he visto, hay un Bronzor acá, ya casi se acaba el evento y con este creo que voy a tener dos misiones de Absol y una de Bronzor, si no me equivoco no me equivoco, vamos con las misiones Absol, no Absol también bueno, no me lo esperaba, pero bueno, una misión más Cresselia y una cosita más, caminando por Santiago, no me pregunten cómo, pero encontré 3, 3 misiones de Bronzor así que me venían excelente justo para este Cresselia cumplimos las 3 misiones, vamos a ver normal, normal y normal hoy es uno de esos días donde no salen muchos legendarios, no sé por qué caminamos por horas y horas y encontré unos 5 o 6 en todo el día bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan probablemente continuemos mañana con la búsqueda del Shiny porque ese Cresselia debe ser mío está feo el día, a punto de ponerse a llover pero como saben, ha empezado un evento de la nada y este evento es de Snorlax Dormilón un evento que a mí me está encantando simplemente es Snorlax por todas, absolutamente todas partes y eso no puede ser mejor me recuerda al evento que hubo al principio del juego en Japón donde salían labras por todos lados bueno, ahora hay Snorlax y la gracia de este Snorlax, aunque yo creo que ya todos saben es que sale acostadito como en los juegos de consola, tapándote el paso y además viene con un ataque bostezo con el ataque bostezo que no hace nada es el ataque de Slaking obviamente bosteza porque está durmiendo pero yo creo que usted lo guardaría porque es raro que se lo pongan quizá le pongan efecto como el que tiene en los juegos de consola o algo así yo lo guardaría por si acaso, vale es curioso que lo tenga y si no saben por qué está pasando lo de los Snorlax es simplemente porque ayer hubo una convención de donde anunciaron Pokémon Sleep que es como algo que se va a relacionar con Pokémon Go y que va a aprovechar los sueños tal como Pokémon Go aprovecha caminar Pokémon Sleep va a aprovechar dormir no tengo idea como va a funcionar pero es interesante a todo esto otro Snorlax que está por todos lados vamos a aprovechar de sacarle una foto porque va a ser la única vez que vamos a poder sacarle foto a Snorlax acostado y es algo que me quiero llevar conmigo vamos a tirarlo por aquí ahí está Snorlax acostado mírenlo ahí como hace me encanta me encanta como que una foto muy buena no se le puede sacar porque como que no mira ahí hace algo la verdad es que este batito gordo no hace absolutamente nada pero me encanta aunque la foto no sea muy buena me gusta poder verlo así atrapémoslo en R.A. también ¿por qué no? Snorlax ven para acá lo que sí me gusta mucho es que hagan referencia a los juegos la verdad que me siento tal cual en el juego de Pokémon cuando ibas caminando y un Snorlax acostado te impedía el paso vamos ahí está a todo esto hay un pequeño bug que impide que lo atrapes antes de la tercera siempre se atrapan a la tercera Pokébola así que no le tiren piña hasta la tercera Pokébola que le lancen dos y tres ¿lo ven? atrapado a la tercera perfecto por favor miren eso parece como si fuera Safari Zone o algo dos al lado una locura ok después de eso se puso a llover de hecho también está lloviendo en el juego como pueden ver me encanta la lluvia en el juego creo que el mapa negro es como mucho más bonito mucho más aceptable a los ojos es como el modo nocturno de YouTube donde le sacas lo blanco y queda como mucho más agradable para mirar pues así lo siento yo y algo que debo decir antes de terminar este video es que han cambiado las raids y una de las nuevas raids es esta voy a dejar una imagen con todos los nuevos jefes de raid pero uno de los nuevos raids es este un raid de Burmy y están disponibles los tres Burmy y vamos a aprovechar que está lloviendo para hacerlo ya que como es tipo bicho pues sale potenciado no nos vamos a demorar mucho en nivel 1 pero sería bueno tener uno de buen nivel para la colección ya está murió rápido a ver nivel 1 ni siquiera me hizo no le hizo nada al tiranitar absolutamente nada el CP no tengo idea cuál es el bueno 323 ni idea ahí está atrapada la primera que más se puede pedir si en realidad es una raid nivel 1 vuelvo a decir así que vamos a valorar es hombre es hombre porque solo puede evolucionar a modi y encima es malísimo una cosita más antes de irme no sé por qué pero he descubierto que con la GO Plus los Snorlax se capturan automáticamente sin fallar no se me ha escapado ninguno vamos a apretar la GO Plus para que vean que se atrapa mira 1 2 3 y ahí está atrapado sin problema y atrapado Snorlax así Snorlax de 2000 así que no es coincidencia si tienen GO Plus atrapen los Snorlax con la GO Plus porque así no van a perder pokebolas y se atrapa a la primera o sea estos 2 de 2000 de aquí los atrapé con la GO Plus a la primera o sea buen truco eso el video de hoy fue bastante raro porque pasaron muchísimas cosas primero fuimos por las raids de Cresselia luego nos salió un Shiny nos salió un Gible tuvimos el nuevo registro luego salieron los Snorlax fuimos a buscarle sacamos una foto y luego las nuevas raids e hicimos un Burmy habrá que buscar Burmy cafecito y Burmy verdecito también tienen un nombre pero no me acuerdo muy bien como como era cada uno digamos que es de hierba y de tierra vale y ahí está si les gustó este video por favor denle like y suscríbanse que me ayuda mucho quiero agradecerles a todos por el apoyo que está teniendo el canal últimamente es brutal muchísimas gracias y por favor déjenme en los comentarios que les pareció este evento sorpresa de Snorlax yo estoy muy 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 feliz y como les dije guárdense algunos combos Tesso por ahora no hace absolutamente nada pero quién sabe si ponen los estados es decir envenenamiento parálisis y dormir en el PVP pues quizás ese ataque podría llegar a ser bastante bueno así que eso ya gente los quiero chau 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 Gracias por ver el video.